Bueno, ahí arriba tenemos el pico en jabalambre, no sé si se verá con el sol Y aquí tenemos a Borja, ¿dónde vamos Borja? Vamos a sudar un rato ¿Hacer la mata qué? Mata, nenaza La mata, hombre, la primera parte, solo por eso se llama mata, nenaza Bueno, de momento estamos descansados, que acabamos de empezar Y no hace demasiado frío, la verdad, es que se está muy bien Ahora igual sí que pide hacer el pico Ahora, a ver si... Bueno, seguiremos grabando